...Pérez, arriba José Arnaiz y Adrián López. Línea de tres centrales con dos carreleros por fuera, centro del campo poblado con tres hombres y la velocidad arriba de Adrián y José Arnaiz. No está Enrique Gallego, la gran referencia ofensiva de los últimos tiempos en Osasuna. Yo creo que se prevé, o prevé en ese caso Yagoba partido a salir a la contra y con velocidad. Y ocurre, Ricardo, casi casi lo mismo que con el FC Barcelona, que jugadores insustituibles hoy están en el banco. Por ejemplo, Roberto Torres. Sí, con ese dorsal 10, pero es que está Enrique Gallego, como comentabais, Oyer, que es otro de los fijos. Está Roncaglia, Lato, Kike Barja, bueno, así completa o tiene alternativas. Messi entre la línea, recibe, se da la vuelta, Sergi Roberto, la dejada de primeras no es buena. Y compañía, a ver, ahí está el servicio picado al segundo palo, por ahí atacaba. Intercambiar opiniones con Eder Sarabia y ahí estábamos comentando, con ese detalle de la camisa blanca, con cunitos rojos, ojo. Mira Arnaiz, disparo potentísimo de José Arnaiz, que bloca en dos tiempos. Marca André Tea Stegen. En juego todavía muy vivo es el Barça, ¿no? Osasuna tiene los deberes hechos. Al árbitro y después cambió de poseedor el balón. Sí, pero no. Enseguida hablamos de él. Que me gusta muchísimo y que ahora parece que tiene un buen momento. Se anima el englet. El disparo se ha marchado muy cerquita de la portería, le flotaron, le anima. En el canal principal de Movistar La Liga, pero como influye de manera tremendamente directa, el futbolista de Reus, insiste el Barça, buen centro de Semedo, entraba. Está en el primer equipo en que Ricky pueda, entre comillas, ser más Ricky. Así es, seguramente, porque Sergi es un hombre de, como sabemos, de toque. Sí que es cierto. De Badía del Valles. Balón profundo para que corra Semedo. Ha tocado este junior Braithwa y Tansu Fati. Acción ensayada, se anima Rakitic, creo que le pegó a Sánchez Martínez. La posibilidad para finalizar el equipo de Ricky que se tiene. Otra pelota colga. El Barça necesitaba referencias en ataque, subió Arnaiz. Otra vez Estupiñán, la pone Pervis atrás. ¡Gol! De Osasuna en el 15 de partido. Gol de José Arnaiz. Adrián López lo tenía claro porque había arrancado la moto Pervis. La pula. Es la explicación. Balón de Messi buscando a Sergi Roberto. Se veía metido. El resultado ahora mismo de Valdebeva sea lo de menos porque el Madrid sería campeón. Semedo. Todo enlazado. El chico me alegro, al menos después de dos años y medio. ¡Uy, Osasuna! Brutal otra ocasión de Osasuna que de momento es dominador del partido. Hasta que llega esta falta que puede ser peligrosa por parte del Barça. Falta sobre Leo Messi que es 4-5-6 buscando el remate. La pone Íñigo. Toca Piqué pero está en el segundo palo. No sé si se ayudó del brazo. La dejada para Moncayola. Se le ha escapado por esto. Se le ha escapado por esto. Adelante. Llegan cuatro camisas celestes para rematar. La pone Pervis. Al suelo Gerard Piqué. Será saque de esquina y en esa acción parecía que se había hecho el 10. Busca el empate. Le pega Messi. ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! El disparo de Leo Messi. Ahí ha estado el empate del FC Barcelona. El disparo clásico por parte del Rosas. 3 con el Granada. Y después del confinamiento viene el 0-5 con el Atlético de Madrid. Segundo. Ahora lo comentamos. Ansu Fati. La está pidiendo Junior. El disparo de Ansu. Mordido. Muy defectuoso. Tocó en un defensor. Es decir, ahora mismo, aunque el Barcelona consiguiera darle la vuelta a la situación. El futuro asegurado con este jugador ahí dentro. ¡Uy, qué balón para Junior! Le faltó el perfil para el centro. Pudo incluso animarse cuando el golpeo. La pone tocadita Messi. Piqué ha subido el inglés del centro. Tenso primer palo. Prolonga Martin Braithwaite. La pelea de la mejor manera posible. Balón interior de Messi. Rakitic. Rakitic. Balón para Semedo. Ha cortado a Ari. Por Osasuna antes de Yagoba. Un equipo que está haciendo las cosas bien. Porque Rakitic ahí no le va a pegar. Se pega, le pega a Messi. Se animó finalmente el futbolista argentino que se marchó por muy poco. Quiere inventar el de Matada de Pera. Braithwaite al suelo. ¿Hay falta? Pregunto. Sí, hay falta. Antes de que saquen. ¿Qué pasa, Ricardo? El poder cazar algunos de los detalles que yo le reclamo de manera muy injusta desde arriba. Quina. Envío de Messi. Balón cerrado. Nuevo desempates. Ahí está Messi poniendo el córner. Centro tenso al primer. Más del Barça. Ahí está el envío al segundo palo. Mete el pu... La envío a córner el portero de Osasuna. Centro a la frontal de la... Ubicado de manera privilegiada para ver todos los detalles que se nos pueden escapar. Espacio. Ahí está el envío. Cerrado el segundo palo. Complicado. Seguía Messi. Tocan Ricky Puch. Más de Messi. El disparo de Messi. Lo palmea abajo Sergio Herrera. La acción parecía que acababa. La acción... Está Nelson Semedo. La pone Semedo. Envío el segundo palo. Al corazón del área, pero bien repelidos por esta defensa. Había combinado Messi. Se marca el gol. Estuvo rápido Sergio Herrera. Pero fíjate lo físicamente... Básicamente, hechos debates abiertos. Braithwaite se perfila. Le pega Braithwaite. La oposición de Raúl Navas. Va con todo Braithwaite. Se llevó por delante a Stupiñan. Que puede haberse hecho mucho daño. Muy encima de la acción del asistente. Que entiende que es falta. Y eso. Solo van las posibles líneas de pase. O casi todas. Porque aquí habían encontrado a Sergio y Roberto. Y Pervis Stupiñan, en su intento de despeje, estuvo muy cerca de meter en un problema a Sergio. Sigue Messi. Se queja a Brasana desde un golpe. La pone Messi picada al segundo palo. Por ahí no aparece. Bueno, me enfrenté con él cuando estaba en Valencia. Recordemos que... Braithwaite fuera. Semedo atrás para Messi. Que quiere inventar el envío de Messi. Sergio y Roberto. La pelota le cae a Braithwaite. Que ya está en el área. Sigue Martin Braithwaite. No puede salvo. Completa la apertura con dificultades. Pero lo hace. Ahí está Pervis. Que se va a animar. Le pega Pervis. Hacerlo los dos de fuera. Buena acción de Ricky. Está Messi. Le puede pegar Braithwaite. Bandera arriba. No vale. Fuera de juego, Ricardo. Hay que revisar el VAR. La acción en pos... Equipo de Setién. Otra vez Ansu Fati. Messi. Toque de primeras. Meta y Roberto. Más de Semedo. Otra vez Rakitic. Ponía el cuerpo para proteger la pelota. Acabó en el suelo. Ahí falta. Falta de aquellas que hacen relamerse al 10 del fútbol. Si arranca el 10. Le pega Messi. Arriba. Arriba el disparo de Leo Messi. Sin consecuencias. Es el participativo y el argentino en muchas fases del encuentro. Adrián dentro del área. La pone atrás. Retando a dos rivales. Buena combinación con Junior. Sigue Ansu. Le pega Ansu fuera. Se le marcha el disparo a Ansu Fati. Otra aproximación del FC Barcelona. Lo hizo bien. Continúa Piqué. Se pedía un posible saque lateral. El Barça juega Ricky Puch. Ricky con Sergi y Roberto. No consigue conectar. Messi. Intenta conectar con Semedo. Sigue Messi. Más de Messi. Messi. Ha tapado Sergio Herrera. La mejor de la segunda parte por el momento. La acaba de tener el FC Barcelona. Un habitual fuera del equipo. La sensación que hay más Messi dependencia que nunca. Y lo está probando. Lo está intentando. Entrega Ricky para Vidal. Al suelo Suárez. Ahí falta. Sí. Ahí falta. Peligrosísima. Favorable al FC Barcelona. Ricardo. Se duelen. Será el nuevo campeón de liga. Intento desde muy lejos. Messi. Messi en la frontal. Messi para Ansu. Que le puede pegar. Messi. Esta oportunidad. La pone el Barça en movimiento. Balón dentro del área. El 10. Pues le pega Messi. Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça en el 61! ¡Golazo de Leo Messi! A la primera se encontró con él. La sensación propiosa a la consecución de un gol. Buen balón de Ricky Puig. No lo entendió. Garando Ansu. Tira la bicicleta. Combina con Suárez. Se quiere meter entre dos. Despeja la... Su nombre en todos los truques que se han comentado. ¡Uy, mira! ¡Suárez! ¡Suárez! ¡No vale! ¡Bandela arriba! ¡Fuera de juego! La había bajado con el pecho. Se dio la vuelta. Remató con violencia. Tocó, pero no desvió Sergio Herrera. Eso sí, la bandera estaba arriba. Hay que esperar. Habrá que echar un vistazo. Una temporada terrible para el cuadro Navarro. Nada que ver con esta, felizmente. Es tu trayectoria amplia en muchos equipos, pero siempre con... El Barça no suele calentar con mucho rato los jugadores en banda. Era excelente sobre el espacio. No, y lo que antes decíamos... Coincide con el playoff del Firial. ¿Qué pasa? Amarilla para Enrique Gallego. Enrique Gallego, porque con el brazo golpea... Anduvo muy, muy atenta. La defensa de Osasuna, aunque la pierde rápidamente el equipo Navarro. ¿Qué pasa? Que entiende Sánchez Martínez que hay... Ansu Fati, buen balón para Suárez. Madrid, de momento con el empate del Barça, todo lo que está pasando... Están pasando tantas cosas... Le ha faltado poco tiempo, pocas imágenes. Ahí tienes la jugada. Hay decisión. Señala... Pues le va a expulsar, ¿no? Se lo expulsa, seguro. Sí, sí, le va a expulsar. Le va a quitar la amarilla. Copa. Ante el Mallorca. Pero fue su único gol esa temporada. Corto. En la frontal aparece Alba. Alba se perfila. Le pega Alba arriba. Fati... Bueno, no, Arturo. Yo creo que fue titular. Ojo. Balón picado buscando a Arturo Vidal. Ojo, a mí no me gustaría que pasara eso. A mí tampoco, José. Estoy contigo. Pero no, no empiece... Atalán de Osasuna se le complica esa solución al equipo Navarro. Ha caído Arturo Vidal. Se pide penalti. Lo pide Vidal. Lo pide Alba. Alba se detiene. Más de Messi. Balón picadito. Esta me la conozco. El balón atrás. Zona de remate Roberto Torres. La pide Roberto. Balón para Roberto. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Neo Sassuna en el 92! ¡Gol! ¡Gol!